En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias por este día que nos permite vivir, por una nueva oportunidad. Te damos gracias por nuestra familia, nuestros trabajos, la salud que nos permite tener. Te pedimos perdón por nuestras ofensas e imploramos tu misericordia, Señor. Padre, en especial te doy gracias por el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu Amarísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos sean todos a este es tu programa Tu Parroquia al Día. Hoy tenemos de invitada a una persona a la cual aprecio mucho, tanto a ella como a su esposo y su familia. Nuestra hermana Maidel es la persona que tiene aquí en Durado un negocio de terapia física. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de la terapia física, ya que he visto dentro de la iglesia que hay muchas personas que vamos a tener que hacer un parking de bastones, porque veo muchas personas que llegan con su bastón y a veces son tantas y le pregunto si están recibiendo algún tratamiento. Nunca, y me ha dado inquietud que la gente en Durado conozca qué es esto de terapia física, qué tenemos en Durado que nos puede facilitar y ayudar a nosotros los que ya tenemos siete días, a los jóvenes también que se lastiman. Y para esto voy a dejar que se presenten la invitada, que es nuestra hermana Maidel. Buenos días, mi nombre es Maidel Montañez, soy una rural de Carolina, sí, pero mi familia es de Curavo y pues vivo aquí desde hace bastantes añitos, casi 15, 20 años. O sea que ya eres de Curavo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De Carolina, Maidel? De Carolina. ¿Y cómo llegaste a Curavo? Porque mi familia materna es de Jaguas, de Ocasio Parán. Ok, sí, sí. Soy de Ocasio Parán, Isaías Ocasio, y pues todos los fines de semana venía a Curavo, a mí no me gusta, era Catalina, el área de Ciudad, me gustaba más el campo, y pues venía mucho, y dije cuando sea adulta me voy a establecer allá, y lo hice así, me establecí aquí. ¿En una vez llegaste a conociste a tu esposo y te decidiste a decirlo? A través de un paciente. A través de un paciente. Y decidiste quedarte en Curavo como ya ciudadana del municipio autónomo del Bravo. Del Bravo, sí. Qué bueno, Maidel. Y entonces, ¿qué te motivó a trabajar con esto de la terapia física? Hablame un poquito de esto antes de entrar en Teyeno. Pues cuando yo estaba en mis años de estudio, yo quería estudiar en Medicina. Ok. Estaba en el bachillerato de Biología, y cuando estaba en el tercer año, pues, sabes que hacen los Open House de Ciencias Médicas, y te presentan toda la oferta académica, farmacia, terapia física, ocupacional, y como yo el área que quería estudiar era fisiatría, pues la terapia física está bien casada a esa área, y dije, pues mira, me voy a ir por ahí. Y me fui por ahí, me gustan las lesiones musculoesqueletales, neurodegenerativas, y eso es lo que más trabaja la terapia física, y lo que establecí, estudié en Ciencias Médicas, me gradué en el 2001, del bachillerato en Terapia Física, que eso ya no existe. Ah, me diga. Ya eso, el que quiere estudiar Terapia Física, tiene que ser doctorado. Ah, ok. Y entonces, pues, empecé a trabajar con el Home Care, visitar pacientes en las casas. ¿Como terapista físico? Como terapista físico, una vez ya me gradué. Ok. ¿Trabajaste en los hospitales, en algunos hospitales? Hice práctica en hospital, en auxilio mutuo. Hice práctica en auxilio mutuo, me gradué, y conseguí trabajo enseguida en Home Care, y de ahí brinqué de Home Care a otro, de Mayagüez hasta Cagua, hasta que entonces decidí montar una oficina. Ok. ¿Qué te motivó a montar una oficina? Porque casi siempre los terapistas físicos se dedican a dar servicio del cuido, de su especialidad, pero no montan un negocio. Sí, cuando yo estaba trabajando para Mujunquear en Caguas, pues, vi la necesidad en el hogar. Empecé por ahí. Saqué mis números con Mediquea, me certifique, y empecé visitando pacientes en las casas. O sea, visité independiente. Exacto, mis independientes. Poquito a poco me fui promocionando, un paciente, dos pacientes. Cuando me dediqué a mí me fue a inspeccionar el que me dio, donde estuviera en la oficina, le abrí el pago y el tráfego, y esta es mi oficina. Pasé la inspección, y una vez ya, yo empecé a ver que en Durabo, aunque está Faustogoria, que está, pero es casi cabo. Esta es la colitancia de Caguas y Caguas, y está un poco escondido por ahí adentro. Pues entonces yo dije, pues mira, en Durabo no hay. Pues vamos, entonces investigué el mercado y dije, pues vamos a abrir en Villamarín. Que ahí estoy desde el 2007, por ahí, por ahí, por ahí, siempre. ¿Qué es la terapia física, Mayra? La terapia física es la gama de la salud, que trata patologías a través de ejercicios. ¿Me puedes definir patologías? Hay una condición de salud, una enfermedad. O sea, es una enfermedad, para que la gente no entienda. Una enfermedad. Es algo que causa enfermedad. Exacto. La patologías. A través de ejercicios, agentes físicos, ya mismo digo que es agente físico, modalidades, para tratar mayormente de mejorar la calidad de vida del paciente y de que el paciente llegue a la máxima capacidad de función. ¿Por qué no digo eso? ¿Por qué no digo eso? Mira, si tú tienes un discuerneado, la terapia física, no te va a ayudar el discuerneado, va a estar ahí. Pero entonces hay que ver cómo lo mejoro la calidad de vida del paciente, aliviarle el dolor, fortalecerle los músculos para que entonces convence con los músculos. Cuando hay un discuerneado, el maide, lo entiendo yo, ¿verdad? Porque como enfermero y trabajé tantos años a la demencia, cuando hay un discuerneado, tú no puedes resolver el problema del discuerneado, pero el discuerneado provoca como efectos secundarios al discuerneado. Muchísimas cosas. Escoriosis, dolores, espalmón. Dolores, alomecimiento, calambre, debilidad, dificultad para caminar. Y eso sí se puede tratar. Exactamente. Lo mismo con un derrame, un CVA. Ok. Entonces, ya entraríamos ahí en el caso de neuro. Neuro. Exacto. Neurofisiológico. El derrame lo que te va a afectar es el cerebro. Yo no te voy a mejorar eso. Pero yo voy a mejorar los efectos que te causó eso. Te causó una debilidad en un lado. Entonces, vamos a trabajar esa debilidad. Te causó una incoordinación. Vamos a trabajar con incoordinación. No puedes caminar. Entonces, vamos a trabajar con eso. Pero el derrame sigue ahí. O sea, el efecto va a estar ahí en tu cerebro. Y para esto, Mayra, por lo regular, yo siempre he visto que los fisiatras son los que montan una oficina de fisiatría y de terapia física. Sí. Yo creo que la única persona que conozco que no es fisiatra y que tiene una oficina... No hay mucho. ¿Hay mucho ya? Hay mucho, 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 mucho. Ajá. Bastante, bastante. Lo que pasa es que siempre, eso es una historia de nunca acabar, los fisiatras, pues, siempre han estado un poquito en controversia con los terapistas físicos. Yo trabajo muy bien con ellos, son mis colegas, pero sí, siempre ha habido ese roce de... Porque los fisiatras son médicos. Entonces, están enviando terapia física, pero tú no eres terapista físico. Ajá. Así como yo no puedo recetar, yo no puedo mandar a ser un laboratorio, yo no puedo mandar a ser una plaga. Entonces, es quizás un poquito de invasión de la profesión, pero trabajamos en conjunto. En mi oficina yo tengo dos fisiatras. Por ley, un terapista puede tener su oficina. Ok. Y podemos atender pacientes que vengan con un referido de cualquier medio. Después que tenga licencia en Puerto Rico, yo puedo atender a cualquier paciente. Ok. No tiene que ser de fisiatra. Ok. Entonces, aquí se rompieron lo que son los parámetros normales. El fisiatra monta una oficina y contrata a un terapista físico. Tú montaste una oficina como terapista físico y contrataste dos fisiatras. Exacto. Y la fisiatra trabaja contigo y todo va en un acorde, todo va muy bien. Todo está bien. Y la oficina va echando para adelante porque la gente hoy en día, todo el mundo tiene problemas musculoesqueletales. Es más como esto de las noticias de cada día, que ahorita mañana amanecí yo con el cuello virado con ver las noticias nada más. Ya uno necesita terapia física. ¿Qué es la terapia física? ¿Qué es? Ok. La pregunta es más. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Qué es? Vamos a definir qué es. ¿Qué es eso? Eso es lo que vamos a hacer. Exacto. Una cama de la salud que trata diferentes enfermedades a través de agentes físicos, de modalidades, de ejercicio, mucho ejercicio que a veces la gente no capta eso. Mucho ejercicio para entonces lograr la máxima capacidad de función. Esa es la definición. Esa es la definición. O sea, lograr la capacidad máxima. Esa es la meta. O la normalidad. Sí. Sí. Está el infraglomo. La electroterapia, que dentro de la electroterapia hay varias. Están los ejercicios. Y están los ejercicios y las actividades terapeutas, que es la parte que quizás la gente a veces uno le da unos ejercicios para que lo siga en la casa, uno le da unos ejercicios para que lo siga en la casa y no lo hace. Y no lo hace. No lo hace y no se da cuenta. Se no lo decide. Sí. No lo hace. No lo hace. Sí. No lo hace. Sí. 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 No lo hace. Sí. Esto se confunde mucho, Mayden. La parálisis facial con el accidente cerebrovascular, con los derrames cerebrales. Por eso es lo que hace un cirista rápido de edad. Se supone. Sí. Se mira la boca, se mira la cara. El ojo no abre. El ojo no abre. El ojo no abre, piezas a lacrimar. Sí. Y todo el mundo dice que fue un derrame cerebral y no necesariamente. No, puede ser por muchos motivos. O sea, que este tipo de… Incluso si puede ser por un derrame cerebral, también la terapia física nos va a ayudar. Sí. En ese caso se da una estimulación eléctrica bastante dolorosa, con un punto motor, donde yo voy estimulando los músculos. Aquí duele mucho porque casi el músculo es bien finito. Donde yo voy estimulando y entonces tú ves como la cara… Se contrae. Se contrae. Eso es parálisis facial. Y tratar de regresar la boca a su punto no más normal posible. Se le enseña al paciente los ejercicios de mímica facial. Ok. Que son hacer muevas. Muchas muevas para que entonces el músculo se formaleje. Incluso entiendo yo, me corriges, que hay procesos virales que no pueden tirar la cara. Sí. No necesariamente tiene que ser algo como un derrame o un tumor. Sí. Sino un virus. El herpes. El herpes. El herpes. Siempre investigan los médicos si hay algún herpes por ahí. Sí, sí. Te reservan vitamina B12. Te dan gotas para los ojos porque se te van a secar. Te ponen un parchito en el ojo si es que no lo puedes cerrar porque te van a secar. Te van a maticar chicles aunque te muerdas. Sí. Para fortalecer esos músculos. Eso es. Ok. Ya terminamos con la parálisis. Este espasmo. Eso se debe de ser el más unido de cada día. Espasmos. Los espasmos musculares. Que ocurren desde el área cervical hasta el área sacral. Todo. Hasta el sacral. Condiciones de hombro. Cotator cuff. Que es un cotator cuff. Los tendones partidos que pueden ser totales o parciales. Que veo antes de la cirugía y después de la cirugía porque hay pacientes que no los operan. A veces los médicos si eres funcionales. O sea, tú tienes los tendones partidos pero el dolor es mínimo. Tienes algo de movimiento completo. Para qué te voy a meter a una cirugía. Pues entonces te envían a terapia física para que entonces fortalezcas y convences la pérdida que hayas tenido. Cotator cuff. Que más. Epicondilitis. Y locaciones de hombro que el posterior necesita terapia para la enfermedad. Y locaciones de hombro. Emplositis. 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 Que duele bastante. El famoso ternil elbo. Epicondilitis lateral y medial. Que es uno golfer elbo y el otro. Entonces carpal tunnel lo veo mucho más que nada de secretaria, agitivista, personas que usan mucho las manos. Es interesante el carpal tunnel porque mucha gente no sabe lo que es. Y esta condición ocurre mucho en las fábricas. Yo era, yo soy enfermero ocupacional. Por eso conozco mucho de la terapia. Y mi trabajo era mirar este tipo de condiciones, esténis, hérvulas, miocitis cervical, los problemas de rotator cuff, pero la gran variedad y la mayor cantidad de personas son calparto nervioso por el repetitivo, por los movimientos repetitivos de una mala forma. Entonces ahí tenemos un problema, porque mientras existe el estímulo de movimientos repetitivos, tratar la condición, sí, porque entonces te alivio, pero te vas a hacer lo mismo. Tenemos entonces artritis en las manos, trigger finger que es un trigger finger, pacientes que a veces doblan el dedo y no lo pueden después estirar o cuando le estiran, estiran de cantazo. Es una inflamación en el tendón. Ya termina con las manos. Lumbar. Lumbar, lumbar o discogeniado, el área lumbar es donde más se lea el disco. Es el área y es por varias cosas. Envejecimiento, fumar, obesidad y mal levantamiento. Que también eso lo que trabaja el terapista físico en enseñarle a doblarse, a levantar cargas para evitar las lesiones. Prevención. ¿Qué más? Esa área lumbar la tiene casi el 80% de la población. Casi todo durado. Sí, sí. Lo que la gente no entiende es que los discos lumbares también se afectan por el exceso de carga, de peso. Cuando tú coges algo pesado en tus brazos, tú tienes, los discos tienen una función. Y los discos lumbares tienen la función de absorber todo el peso que tú llevas. Entonces, cuando tú llevas peso excesivo y haces movimientos incorrectos con ese peso, los discos lumbares son los primeros que se bajen. Empiezas el boch y dicks. Y después terminas en la cirugía que yo tengo sin discos y con varillas y tornillos. Y ahí ya me doy para nada. Pero para evitar eso está la terapia física. Exactamente, porque entonces te ayudan, te enseñan a cómo levantar una carga. Una carga no se levanta doblando, así como yo estoy haciendo ahora, es doblando caderas y rodillas. Nada de, o hay otra técnica que es levantando la pierna opuesta alta y doblándote así para que la espalda esté derechita, derechita. O también otra técnica es que si es algo pesado lo pegues a tu cuerpo. Para eliminar el torque. Porque entonces si yo lo tengo lejos, aumenta la carga. Eso es cinética. Si yo lo pongo acá pesa más que si lo pongo acá. Pues entonces la técnica es, mira, pegado a tu cuerpo y lo levanta. Por eso cuando yo voy a mover el es santísimo. Yo me lo pego aquí. Porque yo no puedo con Dios acá. Yo me lo pego aquí porque yo sé que lo que estoy cargando es tan pesado que prefiero tenerlo aquí y lo llevo más cómodo. Y cómo entonces la terapia nos ayuda en todo esto. Nos va a ayudar a todas estas condiciones. De qué manera. O sea, yo voy a hacer todos estos ejercicios y esto me va a ayudar a recuperarme y luego vuelvo a hacer lo mismo. Exactamente. Por eso es la prevención. O sea, tienes que aprender a cuidarte, a seguirte cuidando. Que tú me vas a enseñar. Exactamente. Más que otras cosas me vas a enseñar. Exacto. Por eso en la oficina la muchacha le entrega a los pacientes los ejercicios por estirismo. Ok. Y le marcan, mira, tantas repeticiones, tantas veces al día y lo hacen. Tú sabes cuando no lo hacen. Sí, sí, sí. Porque cuando llegan a la oficina y le dicen hazlo, no lo saben hacer. Y te ponen la cara de que sí lo estoy haciendo, pero no. Sí, sí. La terapia física ayuda a abrigar el dolor, a disminuir la inflamación y a fortalecer los músculos, a estirarlos, que también el estiramiento que es necesario. Y yo creo que lo más importante, Mayden, de verdad, es que sacas al paciente del exceso de medicamentos. Porque uno de los grandes problemas que estamos teniendo en nuestra sociedad en día con los coronavirus, con todas estas cosas, es el exceso de medicamentos que estamos tomando. Exactamente. A veces tomamos tantos medicamentos que nos hacemos más daño a los órganos internos que a los órganos que se pueden trabajar. Y cuando trabajamos y mejoramos el dolor, ya no necesitamos de estas medicinas tan terribles que nos cargan el dolor, pero nos rompen el hígado, nos rompen el estómago, nos rompen los riñones. Sí, sí. Entonces, la parte más interesante es que si me doy la terapia física bien, pues no voy a necesitar de tantos medicamentos para poder seguir sobreviviendo. Te pregunto, ¿en tu oficina tú has visto algunos pacientes que han llegado con pantomía y han salido sin bastones? Sí, sí. Háblame un poquito de eso porque tenemos muchos hermanos en la iglesia. Le dije que íbamos a hacer un pañiz de bastones. Y yo creo que lo que necesitan es que conozcan que aquí en Grabo tenemos un sitio donde se da una terapia física, no es porque yo he estado allí. Y es una terapia física de excelencia. Y tienen unos empleados muy atentos y que se preocupan de verdad por tu salud. Y que yo he sentido esa mejoría cuando he ido allí. Háblame de estos pacientes que van con bastón, salen sin bastón, que van tomándose una gama de medicamentos que cuando el fisiatra lo ve y dice, si usted sigue con esto se va a quedar sin riñones. Que la gente no sabe que estos medicamentos antiinflamatorios, no enteroidades, van a dañar los riñones y que los van a estar en llevar a una máquina de diálisis. Cuéntame de alguna experiencia que hayas tenido. Pues mira, hay grandes lumbares. Sí, dolores lumbares que hayan llegado. No mencionemos la persona, pero sí el evento. Sí, sí, sí. Este paciente que operado, que recién operado, o sea, es que eso está, que no se pueden levantar de la cama. Llegan en silla de rueda, entonces tú empiezas poquito a poco a levantarlo, darle ejercicio en la paja paralela, porque se empieza entonces con lo básico. Y entonces ahí seguimos, seguimos. A veces hay pacientes que en día esterarles se mejoran, pero hay pacientes que necesitan 20, 30, porque su condición así lo necesita. Muy importante. Tuvo un paciente hace varios añitos que llegó en silla de rueda, fue un derrame. Ok. Esos casos son más largos. Se tardó bastante. Y estuvimos ahí encima de él, hasta que logró caminar con sus dificultades. Por eso, ¿qué es la terapia física? Llevarte hasta el máximo capacidad de nivel. No caminaba como nosotros. Caminaba con un Amy Walker, que es un bastón modificado, o sea, un andador modificado que se usa en una mano, porque al que tú no tienes movilidad en esta mano, tú no puedes coger un andador. Tú tienes que coger con lo que te quede funcionar. Entonces camina con sus dificultades, pero camina. Eso es un logro. Porque muchas veces el médico cuando después de un derrame cerebral te dice, tú no vas a caminar más. Ya lo bloqueó mentalmente, pero esa persona automáticamente se empieza una restitución que es por la terapia física y se fortalece. Esos músculos que fueron atrofiados por las manobras apropias, se dañaron, pues entonces con la terapia se regenera y ese paciente puede tener una mejor calidad de vida. A aquel que se le sale la babita, pues puede controlar eso ahí y se puede hacer. Entonces todo eso pasa con la terapia física. Exactamente. Qué interesante, Guaidé. ¿Qué consejos le podemos dar a la gente que nos está viendo? Tú tienes un centro de terapia física en Durado. En Durado. Todo está ubicado. Está en Villa Marina. Estamos encima de la farmacia que está allí en Marina Plaza, en el segundo nivel. Hay ascensor, por si acaso, al lado del triple S. Estamos allí casi siempre los lunes, miércoles y viernes. ¿Lunes, miércoles y viernes qué hora? De 8 a 5. De 8 a 5. A veces abrimos los martes y jueves dependiendo de, pues si ya nos llenamos lunes, miércoles y viernes, pues abro martes y jueves, pero siempre lunes, miércoles y viernes. Tengo dos oficiatras, uno va los lunes, uno va los miércoles. O sea, dos oficiatras es el doctor que está allí. El doctor que te va a evaluar. Para evaluar. Exacto. Y decir qué voy a hacer contigo si necesitas. Exactamente. Y qué tipo de terapias te vas a dar. O sea, que tenemos sido doctores. Sí. Sí, hay dos doctores. Y tenemos una gama de terapistas físicas. Tengo asistentes allí, a Iris, a Elizabeth y a, tengo tres, y a Candiana, que es nueva. Y entonces estoy yo. Es que a mí me pueden ver en todos lados. Desde atendiendo como secretaria, a veces los pacientes llegan y piensan a ser la secretaria. Hasta limpiando o dando terapia. O sea, yo puedo con todas las bases. Estamos allí y mi consejo es nada, que prevengan. Lo primero es prevenir para no tener que llegar a ese nivel. Hagan su ejercicio. ¿Padece dolor de espalda? Abdominales es lo que hay que hacer. Sí. Abdominales para entonces fortalecer el tronco y evitar la presión a nivel urbano. A ver. Estiramiento, mucho ejercicio y si se lesiona, pues entonces estamos allí a la hora. Y a veces, es interesante, el exceso de ejercicio me lleva a la lesión. O el ejercicio mal hecho. O el ejercicio mal hecho. O el ejercicio mal hecho. Levantamiento de cargas excesivas. Levanté 460 libras con este cuerpito. Pensaba que era físico-culturista y me di cuenta de que no. Y lo sufrió la... Y la de por una vez de brazo. Ah, por el levantamiento de cargas excesivas. O sea, que cuando hacemos ejercicio, pensando que estamos mejorando nuestro cuerpo y lo hacemos mal hecho. Exacto. Estamos liquidados. Te pregunto, ¿cuál es el número de teléfono para comunicarme con ustedes? Si tuviese alguna situación de duda o si quiero comunicarme para que la oficiatra le vea. Ok. Es el 737-0781. O también me pueden llamar el 787-466-0646. Si en el timeto no le contestan. Interesante. Y entonces, una vez yo llamo, ya lo oficia otra vez y deciden qué van a hacer conmigo. Y ahí comenzaría un proceso de restauración o de orientación para que yo pueda mejorar el estado conmigo. Exacto. Pues nada, yo estoy agradecido de que tú estés con nosotros en esta mañana, ¿verdad? Y sabes que en Durabo tenemos un centro de rehabilitación, no digamos centro de terapia. Exacto. Centro de rehabilitación musculoesqueletal y neurofisiológica. Sí, sí. Porque trabajamos mucho de concepciones neurodegenerativas. Sí, entonces, que ese centro está disponible, ¿verdad? Pregunto por última vez. ¿Necesito de una evaluación médica para recibir terapia física? Si no desea ver a los viciatras, con una orden médica de su médico, de cualquier médico, no tiene que ser ni de cabecera, a menos que sea reforma. Ahí sí, pues necesita el referido de tu médico primario. Pero de cualquier médico con licencia en la isla, yo lo puedo atender. Ok. O sea, que si tú tienes tu médico de cabecera que te atiende y tu médico de cabecera entiende que necesitas de esas terapias, son meramente con una orden. Una orden que diga terapia física y que diga el diagnóstico para entonces tenerlo. Exactamente. Y entonces ahí se puede evaluar. Interesante, hermano. Tú no nos ves. Pues con tu médico hablas. Si te sientes en alguna situación que tienes que necesitar de este tipo de medicina, de terapia alternativa para que puedas mejorar, ahí los números van a estar en pantalla. Llamas aquí al centro de terapia física, ¿se llama cómo? Physical Therapy Service. Physical Therapy Service, servicio de terapia física. Sencillito. Sencillito. Y entonces tú llamas ahí y comienzas un proceso de mejoramiento de tu calidad de vida y para que puedas soltar esos pastores y llegues a la iglesia y puedas levantar los brazos y alabar al Señor con toda tu fuerza. Terapia física con nuestra hermana Maidel Montaña. Maidel, gracias por estar con nosotras esta mañana. Yo espero que, nada, ese centro sigue echando hacia adelante porque sé que eso va, ahora con la cuestión del COVID también todo el mundo está un poco, verdad, aguantado, pero que el centro va a seguir abierto aunque haya COVID. Entonces van a seguir con todos los mecanismos de protección, atendiendo a todos aquellos hermanos que realmente lo necesiten. Gracias por todo y espero que algún día, verdad, poderte visitar nuevamente por allí, no como pacientes, sino para saludarlos y seguir en el camino de ustedes restaurar físicos y nosotros restauramos la punta de vida espiritual. Exacto. Bueno, hermanos, nos vemos en el próximo programa y espero que saquen provecho de esta entrevista y que puedan empezar a recibir este servicio lo antes posible. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descendió sobre ustedes, sobre sus familias y sus hogares y con ustedes permanezca para siempre. Nos vemos en el próximo programa de Tu Parroquia el Día. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies cruzamos San José. ¡Gracias!